Diez mil razones para el fin Palabras cuereles que decir Deberíamos irnos Y nadie quiere reparar Lo que ha pasado y acabar Su corazón tan duro está Que no ve que no hay tiempo ya Ninguna excusa borrará Las cicatrices del pesar Si cuesta tanto el perdón Solo hoy Suelta aquello que tanto te pesó Es un juego muy triste Y para el otro sin cesar Pues los recuerdos se irán Más lejos cada día están Que eran cambiar de dirección Y ese camino de rencor Tan solo tienen que frenar Y del error se librarán Si cuesta tanto el perdón Solo hoy Suelta aquello que tanto te pesó Nicole Chu No, yo no quiero escuchar tus excusas Solamente los quiero de vuelta Más lejos cada día ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video